La verdad que sí, ya está todo armado, todo listo, las peleas están confirmadas y bueno, ya estamos esperando que sea la fecha nomás el viernes para dar un buen espectáculo. En estos días previos, ¿qué es lo que se está haciendo? Vemos que hay algunos trabajos por ahí de limpieza aquí en el salón principal, de puesta a punto, me imagino que ya últimos detalles acerca de ese tema. Sí, sí, estamos limpiando un poco, acomodando y ya el jueves traemos el ring, ya armamos todo para que esté todo listo el jueves a la noche, ya va a estar todo listo. Y bueno, hoy es el último guanteo de los chicos que van a pelear acá en San Carlos Sur y ya mañana se mueven un poco y el jueves ya venimos a hacer una charla y esas cosas nada más. ¿Cómo viene siendo la práctica de los chicos? ¿Se vienen preparando bien? ¿Están entusiasmados por poder pelear, digamos, la noche del viernes? Sí, sí, la verdad que tiene mucho entusiasmo, le dedica mucho tiempo al gimnasio. La verdad es que cuando vienen al gimnasio entrenan, entrenan bien, así que eso me agarra más ganas a mí, me junta más ganas de poder venir y poder entrenarlo a ellos, por supuesto. Bien, Juan, para aquel que esté interesado, que todavía no consiguió su entrada, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Hasta cuándo tiene tiempo para ir de conseguir la anticipada? ¿Cuánto es el costo en puerta? Bueno, nosotros vamos a estar vendiendo la anticipada hasta el jueves a la noche que vamos a estar armando Rina Cana en Club Ciclista. 130 la anticipada, 180 en puerta va a estar. Así que hasta el jueves a la noche tienen tiempo de venir y buscar la anticipada. Están todos invitados para poder apoyar a los chicos y para poder ver una buena noche de boxeo, porque va a haber buenas peleas aquí en el Club Ciclista. Sí, sí, por supuesto. Aparte de los dos chicos acá de San Carlos Sur, del gimnasio Maravilla Bo, ¿no es cierto?, del Club Ciclista. Va a estar Uriondo, que es un chico que estuvo en la selección argentina, muchas peleas, ya pronto a ser profesional. También va a estar la pelea de Tobía Reyes, un chico que se inició en mi gimnasio, fue dos veces campeón argentino. También ya pronto las últimas peleas de amateur, así que es una muy buena programación con chicos con muy buen nivel. Así que están todos invitados a poder ver esta noche de boxeo aquí en Club Ciclista. Sí, sí, por supuesto, ya le doy la gracia, déjame que le dé gracia a toda la gente que ya tiene su anticipada, ya van más de 100 anticipadas vendidas. También déjame agradecer a toda la gente acá de Club Ciclista, a toda la comisión, por darnos el apoyo y brindarnos el lugar, el espacio. También al intendente de la localidad de San Carlos Sur, que nos está apoyando. Y, por supuesto, a toda la gente que nos va a venir a hacer aguantes esa noche. ¡Gracias!